Haces muy mal en elevar a mi tensión En aplastar a mi ambición Tú sigue así, ya verás Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez Y no lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Vete de aquí No me supiste entender Yo solo pienso en tu bien Es necesario mentir Qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré Sé que podré, sobreviviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme No, 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 ya no Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme No